Hola a todo el mundo, soy Kelasen del canal Overland 1000 Y hoy os traigo una partida un tanto peculiar Por la estrategia que utiliza el enemigo Pero bueno, a mi me gustó bastante cuando la jugué Me pareció bastante divertida y creo que verla... Está entretenida de ver esta partida Y bueno, como habéis visto En vez de poner mi cámara, pongo la subida Cosa que no suelo hacer Pero bueno, quiero enseñaros que se construyen los edificios y demás Y aquí veis como coge un soldado, se va a la taberna ¿Qué hace, tío? Lleva más soldados ¿Qué es eso, tío? El héroe señor del fuego Yo esto no había visto hacer nunca, la verdad Sacar el primer héroe de uno de la taberna, pero bueno Mientras tanto yo aquí con mis elfos nocturnos tan tranquilo Paz y amor, greenpeace y demás Y de repente anda ¿Quién es este que me ha atacado la base, tío? Como veis he sacado al cazador de demonios Que por aquel entonces lo utilizaba bastante Y bueno, la verdad es que el señor del fuego este Es un héroe bastante bueno Porque puedo invocar a tres bichines de esos que meten el turillo Aquí veis que el héroe anda bastante apurado Con cuarenta y poco de vida Pero bueno, gracias a los pozos lunares y demás Conseguí repeler ese primer ataque Ahí, corre, 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 vamos Aquí se me ponen así que soldados y demás Habéis visto como he levantado al árbol para defenarlo Y bueno, la partida duró cuarenta minutos, una cosa así Bastante divertida, ya os digo Fue todo el rato una refriega por todo el mapa Yo buscándole, él escondiéndose un poco Intentando levantar minas y demás Pero bastante bien, la verdad Y bueno, quería aprovechar este gameplay Que es un poco más largo, son once minutos Para hablar sobre el contenido del canal Porque bueno, habéis visto que llevo ya Unas y mani pico, creo Sin subir Amnesia Me quedé ahí en el primer episodio Y no es porque la serie se haya cancelado ni nada Es porque Perdí la primera parte del segundo episodio Y se quedaba todo bastante descolgado, la verdad Y demás Así que decidí que lo mejor era Que me crease otro perfil Volver a A pasarme la primera parte Grabar lo que habría sido el episodio 2 Y Subir el episodio 3 Que ya lo tenía grabado y todo Preparado, ¿vale? Entonces supongo que Si no he pasado mañana Al otro, una cosa así Habrá Amnesia ya dentro de poco Bueno Me sigue con su Wallproof del Peace Walker Que Por problemas técnicos y demás Solo puede subir Un capítulo cada X tiempo También Ha comentado que se tendrá que hacer algo Del cladito Y a ver si Sube algo de Desidia Que yo creo que todos queremos ver Que es un Un juegazo y Mola mucho como lo comenta Está muy entretenido Esos vídeos Y Además yo Igual empiezo a subir Cosas de Algún otro juego No sé de cuál, la verdad Pero bueno Me apetece bastante Subir algo que no sea Ni Warcraft Ni Amnesia En plan No sé Igual volvemos otra vez Con Diablo 2 O Battlefront No estoy muy seguro La verdad Pero bueno Ya sé Ya veremos Si se nos ocurre Algo O lo que sea Y bien Aquí estamos Ya habéis visto Que le he tirado Al paladín Creo Una vez Con el héroe secundario Siempre La sacerdotisa Para dar apoyo A distancia Que es una Borrada Así de simple Y aquí Otro ataque a base Ya Han recogido Dos cuantos Bueno Este Un jugador Bastante Bueno Por cierto Aunque Termine torreando Un poco Y ahí Pues Se mata al paladín ¿No? Se tira al escudito Bueno Aquí Ya veis Matando Healers Luego Enanos de estos Me sube de nivel El héroe Y Cuidado Que te mato Cuidado Cuidado Señor Cuidado En esta partida En esta partida La estrategia Que utilizó Era Algo así Como Estar Van a comprar Parcaminos De estos Para volver A la ciudad Y demás Y es un Riferrafe Todo el rato De Yota Taco Tú Te defiendes Y tal Y te vas Pero bueno Bastante bien La partida A partir de aquí Me pongo ya A buscarle Seriamente Y demás Para ir Minando su ejército Poguar Treinando Un poquillo Ya Para subir A 5 Y como veía Que esta partida Se iba a alargar Bastante Pues Orienté un poco El tema A sacarme Las habilidades De nivel 6 Que Que las de estos Dos héroes Son una Burrada No Lo siguiente Y ahí Que pasa Un montón de Enanos Una torre En construcción Un ayuntamiento Ahí lo que tenía Básicamente Era un amasijo De torres Vale Tendría como Sin exagerar Yo creo que 15 torres Llego a tener 15 por ahí Y bueno Aquí veis Otra De estas batallas De las que Termino viendo Porque bueno La La ganaba un poco Con los héroes De ser Cernotisa Iba bastante Bien ahí Y como veis Aquí Se Se Vuelve a su base Después de subir Un nivel La cual tenía Yo os digo Plagada De torres Que casi es que No se podía Ni pasar por ahí De momento No tiene muchos Pero luego Lo termina cubriendo Todo Así que Bueno Que se va a hacer De todos modos Tampoco me Supone ningún problema Porque Lo termino destruyendo La ciudad Y demás Respecto Al tema De los Gamblees De Warcraft El otro día Estuve Echándome unas partidillas De torneos En 4.net Y tal Veis aquí Y Me pegaron Una paliza Impresionante Vale Jugé Dos partidas Contra Orpos Las dos Los dos Utilizaron la misma estrategia Y los dos Me ganaron igual Así que Bueno Dudo mucho Que Haya partidas De competitivo Por lo menos Al momento Hasta que No nos ida Sacarme alguna buena Aprender un poco Y tal Porque bueno Son un poco aburridas Igual os subo alguna Para que veáis Como juegan los pros Y demás Pero bueno Luego Igual Subo Algún Dota Y tal Si me animo Pero bueno Ya os adelanto Que no me gustan mucho Porque Son muy largos Me aburren un poco En general Se hacen Bastante monótonos No se Y además Ya hay Otros canales Que tienen Un contenido De League of Legends Heroes of New Earth Y demás Así que bueno Posiblemente Aquí lo que veis Será Warcraft En estado puro Y otra vez Huyendo Ya aquí Los héroes Están Bien Contra Subida de nivel Y bueno Como veis En este gameplay Cazadoras A saco Dos árboles Sacando Cazadoras Y dos árboles Sacando Arqueras También Me estuve replanteando En vez de utilizar Tanta arquera Empezar a utilizar Driades Pero No se No me convencen Tanto Porque Se sacan más lentas Cuestan bastante más Eso si Son una Pasada Yo creo que es La mejor tropa A distancia De los elfos nocturnos Y ahí Cuidado Que se vuelva A la misma nivel En este combate Ya Posimos subir A nivel 6 Si no me equivoco Lo cual Es la Firma Para su sentencia De muerte Básicamente Porque La metamorfosis Perdón Del Cazador de demonios Es una habilidad Urraísima Que Le pone Mirad Aquí está Le pone la vida A niveles estratosféricos El ataque se lo aumenta Un montón Yo con el cazador De demonios Así Me he llegado A destrozar bases Con solo él ¿Vale? Así que Yo os digo Una pasada Y Enseguida Creo que sube De nivel La sacerdotisa Cuya habilidad De nivel 6 También Yo creo que es De las mejores Del juego Que Ahí estamos En nivel 6 Lo que se trata Es ya veis Invoca Unas estrellas O una cosa así Las cuales Hacen daño Y no utiliza Parcialmente A la sacerdotisa Pero bueno Es que Es una burrada El daño que Puedes llegar a hacer Con eso Ya veis que Según me mataron Unidades Me iba sacando más Para no quedarme Con el culo al aire Bastante importante Estar ahí todo el rato Presionando Y a la vez No defendiendo Pero bueno Sí que estando Al tanto de la base Y aquí Me intentan atacar El bosque Otra vez Bueno Ya está Está bien Me estoy empezando A mosquear Y digo Bueno Con mi horda de cazadoras Mi metamorfosis Y mi lluvia de estrellas Vamos a pegarle La paliza que se merece Y aquí Anda Un paradiso El bajo apareció ¿Qué pasa? ¿A dónde se irá? ¿Están por aquí? No Aquí no están A ver, a ver Cuida que nos atacan La base Un ataque A base Bastante pobre Creo que él No sabía A lo que se estaba Enfrentando Y Le palman Un héroe Creo que le palma Por lo menos O No estoy muy seguro De si consigue huir Pero bueno Sí Consiguen huir Con los dos Y Aquí sí Ya es cuando digo Vale Vamos a hacer el ataque final Vamos a reagrupar bien A las tropas A curarnos Y demás Y Es la parte en la que Termina El edificio está finalizado Con un ataque a su base Bastante Importante Gracias a la salida De nivel 6 Y demás Y bueno Espero que Os haya gustado Este Este tipo de vídeos Que son Algo más largos Vale Los que subo de normal Están entre dos Y seis minutos Una cosa así Y bueno Me podéis dejar En los comentarios Ideas para Grabar Otro tipo de Vídeos Y demás Que os puedan Aprender Y eso Si Os apetece Dota O Algún Modo O juego Distinto Al general De Warcraft Podéis comentármelo También Y ya sabéis Like Y favoritos Para que Se nos os guste Y demás Y bueno Un saludo Enseguida Os dejo Con las Puntuaciones Y el buen hombre Este me Felicita por la partida Adiós ¡Suscríbete!